¡Feliz Navarro! ¡Feliz Navarro! ¡Sombra! ¡Azul! ¡Azul! ¡El cartón! ¡Rico Rocana! ¡Machipa! Amigo, sírvame una copa Esta copa rota Quiero desangrar No me importa la vida Amigo, ella te ha hecho nada Todo mi cariño Que yo le entregué Y se fue con el otro Amigo, sírvame pronto En esa copa que está rota Quiero ver cómo está Por su amor Por ella hasta la muerte Amigo, no me importa lo que digan No me importa que te Estoy lo que he perdido No lo he hecho Tomaré hasta la muerte Sentir Señoras, señores Temas originales En el escenario El único El canto Feli Navarro Tiene no a la copia ¿Cuántas agrupaciones le han tocado estas canciones? Amigo, sírvame una copa Amigo, sírvame una copa Mi cariño Que yo le entregué Y se fue con el otro Amigo, sírvame pronto En esa copa que está rota Quiero ver cómo sangró con su amor Por ella hasta la muerte Amigo, no me importa lo que digan Amigo, no me importa lo que digan Estoy loco Y el perdido Me pasó Tomaré hasta la muerte ¡Vamos, David! Así es, Chico Para David, Chester Chucky Para Cuervo Jackie Jessica La gente de Rico Tupa Terminó Toda la gente de Tupa que el día de hoy Presente, dale bienvenida a Gato Falina Horro Gracias, Chorrios Gracias, Conozola Por este gran recebimiento Después de mucho tiempo Quico Quico Chilín Buena, caballita Quico Chilín Pacífico Internacional Vamos, Jorilita Y este éxito se llama ¡Se! ¡Se! ¡Se terminó! ¡Se terminó! El éxito de este amor se acabó ¡Dale! ¡Dale! ¡Se terminó! ¡Se terminó! El fuego de este amor se acabó El fuego de este amor se acabó ¡Nazarena! ¡Vamos, Wilmer! ¡Señora Lucy! ¡Nazarena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sarita! ¡Se terminó! 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 El fútbol El fútbol En un instante Adiós y hasta las Buen pero